Diciendo mira, tú tienes que nacer de nuevo A la hora de Dios, tú tienes que ser transformado por la gloria Que cambia, tú tienes que ser transformado Para que yo pueda habitar en ti Y le dice mira, hay que nacer de agua y de espíritu En tocas palabras hay que lavarte primero Para que el Espíritu Santo pueda reposar en ti Sofía con balón, bailí unico, papi con su Hay gente en este sector que tienen que ser limpiados Hay gente que en este sector tienen que ser limpiados de la broma Hay gente que en este sector tienen que ser limpiados de la prostitución Limpiados de la hechicería Porque cuando Cristo llega a un cerro Los límites del pecado se rompen Amén, amada Por eso que es imposible que un hombre que haya sido libertado Pueda seguir igual Porque la Biblia dice que no es bueno, que seguro está en Cristo Que su nueva criatura es Ese ser que robaba, que mataba, que atacaba, que fumaba de broma Que le está sirviendo a un Cristo vivo de poder Yo soy destino del poder de Dios De los milagros que era hecho en mí Porque yo aquí estaba ciego Y no podía ver, pero ahora ver ¿Por qué? Porque conocí la verdad y esa verdad se me lo quede por dentro Y me hizo libre ¿Por qué? No sé ¿Por qué? Yo soy destino que tienen que hacer cáncer ¿Usted cree que es posible que lo que está sucediendo se reafone la tierra normal? Espíritu controlando jovencitos de 12 en 13 años Y las tienen en la prostitución Y cuando llegan a una cierta edad que están acabadas, están explotadas Que les decono un Cristo que se genera, que cambia, que te enferma Ese es el Cristo que los ratos, los evangélicos, predicamos en la calle Un Cristo que cambia Por eso dice la palabra, buscároslo mientras puedas ser hallado ¿Por qué? Porque cuando estuvo cada día Tu casa está formada Tus hijos son transformados Tu esposo está formado Porque hay una gloria que entró a tu casa y santificó todo lo que estaba Endañado a ir, enderezándome lo que estaba tencido ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya! Por eso él dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al padre sin el perdón ¡Fuera de mí no hay otra salvación ni otro camino! Porque hay gente que se pasa la vida entera por todo delante de un pueblo Que no puede resolver su problema Porque salvo 115 dice que tienen ojos y no pueden ver Que tienen boca y no hablan Por algo que me llama la tensión Si un pueblo no puede hablar Si un pueblo no puede ver Ahí mismo el texto dice Y se me cambia ellos son los que lo adoran ¡Sepa, gruaca! Le basta mi candalina ¡Sepa, gruaca! ¡Sepa, gruaca! ¡Sepa, gruaca! ¡Sepa, gruaca! Siempre digo esto ¡Gloria! Que hay gente que Van a donde el grupo a consultarse Y en la casa del grupo se está cayendo Y que creen los números que te dicen los millonarios y el grupo cayéndose Es porque es una mentira Por eso dicen las palabras de no bienaventurados Que pueden llevar su conciencia y no miran los soberbios Ni los que se debían tras la mentira Amigos, que esta vida está sagrada Es necesario que te rompa los límites del pecado Y te vuelvas a Cristo Pues esas palabras se oyera hoy mi voz No dejes a tu corazón Porque quiere que le vaya al hombre Alcanzarlo todo en esta tierra Y al final perder su alma Necio Si supiera que ahí está No te debería pedirte a él Lo que has probito ¿De quién será? Porque el hombre se cansa en esta tierra Sosegadamente De trabajar, de trabajar Pero nunca le da Un espacio a Dios Nunca le da la prioridad a Dios Alabanza el cordero de Dios Por eso es que usted ve Que hay gente que se pasa en toda la vida trabajando Y al final disfruta lo de ella Alguien que no debe trabajar Pero hay un misterio en la frente Hay un libro que está escribiendo todas tus acciones Alabanza a Dios Y por cuanto a las acciones de las obras Se han enclarecido y venido a la luz Y ahí se va a saber Alabanza el cordero de Dios Ahí se va a saber Cuando no hay de tu nombre escrito en el libro de la vida Apartados de mí nunca os conocí O sea Asegure de maldad ¿Usted cree que es posible que un padre Mate a su hijo? ¿O que un hijo se fedele? En cuanto a mi padre En alguna ocasión iba yo en un En una ruaga Gloria a Dios Y una mujer dice Pero ven acá ¿Qué es lo que está sucediendo? Que los jóvenes están muriendo Y cuando yo miro a la mujer le digo ¿Tú sabes por qué? Porque la Biblia dice Enraba a tus padres y a tus madres Para que los dios sean delgados Sobre la fuerza de la tierra Cuando un hijo es rebelde En contra del padre Los tías son acortados Gloria a Dios para siempre Por eso en esta tarde Te hemos dicho Que desafíes La gloria y el pecado Aleluya Rompe los límites Y ven a Cristo Porque Cristo te está llamando En esta tarde Dice la palabra de mi boca De tal manera que amé Que no soy hijo de ejército Para que todo aquel que en él crea No se pierda Mantenga vida eterna Amigos, Cristo te ama Yogadita, Cristo te ama Prostituta, Cristo te ama Amigos que me están escuchando Cristo te ama Vengan a él Que solamente en él hay salvación Y vida eterna Yo no le importo ser pisoteado No le importó ser Menos preciado No le importó nada de eso Sino que él vino a darle duda A aquellos que estaban mortos Porque Satanás vino a matar Al par y destruir Más Cristo vino a dar vida Y vive en abundancia Porque no quiere que tú te pierdas Sino que tú procesas Un arrepentimiento Y en esta tarde Gloria a la señora Aleluya Nicodemo se tomó El atrevimiento De ir hasta donde estaba Jesús Nicodemo desafió Rompió los límites Y llevó a aquel hogar Oh gloria al coltero de Dios Candido en una ocasión Bendito es el nombre del Señor Oh gloria al coltero De un buen demoniado Que estaba poseído Alabanza al coltero De un demonio Aleluya Dice que cuando estén demoniados Todo un encuentro con Jesús Este hombre no fue el mismo Sino que fue cambiado Fue transformado Fue vinificado Y algo que me llama la atención Antes estén demoniados Que estén demoniados Primer punto No estaba en su juicio Caballo Y segundo No tenía reta Cuesta O gloria a Dios Pero cuando estuvo Un encuentro con Dios Él dice que subió Un conocimiento por Dios Y le pusieron ropa Porque cuando Cristo llega Cristo cambia Es la danza de Dios Cuando Cristo llega Hay una transformación Yo no he conocido Un hombre Que ha sido importado Por el poder de Dios Para que esté igual Yo no he conocido Un hacienda Que ha conocido a Dios Para que siga La prostitución Tampoco he conocido Aleluya Un drogadista Que haya conocido a Dios Para seguir fumando marihuana Yo he conocido a Cristiano Alabanza al contrario de Dios Que testifican De lo que Dios hizo en ellos Porque ellos son testigos Del poder De Dios Nosotros tenemos que entender algo Que la prioridad Donde quiere que nosotros Enseñamos esta palabra Es Cristo Cristo es el único Que cambia Cristo es el único Que liberta Cristo es el único Que regenera Que transforma Si nosotros hoy somos los que somos Se lo debemos a alguien Que en un momento determinado Dios no se para dar una palabra Así los amigos Cuando nosotros vamos a la calle A predicarle Ellos están ociosos Porque ellos quieren escuchar Palabras de Dios Ellos quieren predicar Ellos quieren escucharle Una palabra que transforme Usted sabe por qué Porque a veces Usted está predicando La palabra de Dios Y hay drogadistas Esperando una respuesta Diciendo Mira si tú me hablas A través de ese predicador Yo te aseguro Que me convierto Yo te aseguro Que dejo la marihuana Yo te aseguro Que dejo todo lo que dejo Si tú me hablas A través de ese predicador Por eso Cuando nosotros Llegamos a un normal Tenemos que estar tranquilos Y bajo la esencia De la evidencia De la gloria de Dios Para que cuando Dios Le dé la palabra Nosotros a distancia Digamos Mira a ti mismo Que estás pidiendo La señal de Dios Cristo te dice Esta tarde Arrepiéntete Pero que está sucediendo La humanidad Quiere seguir En su pervención Porque como Sodoma No cubren sus pecados Sino que lo hacen público ¿Usted cree que es justo Que usted llegue A un lugar Y cuando el primero Que usted se encuentre Son dos hombres Desándose Cuando la Biblia Nos enseña Que varón y hembra Lo creó Dios ¿Usted cree que es posible Lo que está sucediendo Sobre la fuerza de la tierra? Que la gente Le creen más A la mentira Que a la verdad Porque la gente A lo que es bueno Le dice mal Y a lo malo Le dice bueno O gloria al contrario de Dios Pero hay una oportunidad En esta tarde Que usted te llame En esta tarde Amigo que me escucha Cristo quiere salvar tu alma Alabanza el contrario necesario Que tú te arrepientas Ande el pecado Y temerme a Dios ¿Hasta cuándo tú seguirás? Aparentemente bien Pero muerto Delante de la presencia de Dios Hasta hoy Si tú vienes a Cristo Cristo te hace libres Si tú vienes a Cristo En esta tarde Cristo te transforma Alabanza Dios Cuando Cristo entra A un lugar Gloria a Dios Algo extraordinario Sucede Samayi Candalubasa Por eso él dijo Que ese es el camino A la verdad Y la vida Y la vida